El amor universal El amor universal nos une No hay límites No hay fronteras Así es el amor del Cristo Negro de Esquipulas Hermanos hispanos Reciban el saludo del grupo Unidos por la Fe Atlanta Los invitamos a sentir Y compartir cada momento Con los hermanos que hoy no pueden estar presentes Cada uno de ustedes puede llevar el amor y la paz que hoy estamos viviendo Por eso hoy presentamos La historia del milagroso Cristo Negro de Esquipulas Cuando nos sentimos rendidos Cuando nos sentimos solos Buscamos ayuda Si se siente fatigado Es tiempo de abrir espacio en su corazón Para darle paso al Cristo Negro de Esquipulas Porque Jesús dijo Venid a mí todos los que estáis cansados Que yo os haré descansar Es tiempo de recibir en su mente y corazón Al Cristo Negro de Esquipulas Sean bienvenidos hermanos de México El Salvador Guatemala Honduras Colombia Y a todos los países latinos Y hermanos Que hoy comparten con nosotros Hoy Tenemos a bien Presentar la historia real Vivida en nuestros países Es la historia Del milagroso Señor de Esquipulas Conocido también Como el Cristo de Esquipulas Es una imagen de Jesús crucificado Venerada por millones de fieles De toda Centroamérica Que se encuentra En la Basílica de Esquipulas Ciudad que también lleva El mismo nombre en Guatemala Dista de 222 kilómetros De la ciudad capital guatemalteca Desde el siglo XVII Se le conoce como El milagroso Señor de Esquipulas O también Como el milagroso crucifijo Que se venera en el pueblo Que tiene el nombre de Esquipulas La fiesta patronal de Esquipulas Se celebra el 15 de enero Es también Cuando llega la mayor cantidad De peregrinos a la ciudad Provenientes de Guatemala El Salvador Honduras México Y otros países Debido a la gran cantidad De inmigrantes centroamericanos En Estados Unidos Esta fecha Es celebrada también En Los Ángeles Phoenix, Arizona Nueva Jersey Y Nueva York Existe una réplica Del Cristo de Esquipulas Muy venerada En un pueblo mexicano Llamado El Huastecomate En el municipio de Ejutla Donde sus pobladores Donde sus pobladores A base de muchos sacrificios Le construyeron Un pequeño pero hermoso santuario Actualmente El Cristo de Esquipulas En Huastecomate Cuenta con una página En Facebook Y también Lo pueden ver En Youtube Con una dulce canción Dedicada al Cristo de Esquipulas Su santo patrono E interpretada por la banda Sereno de San Miguel de Hidalgo Hay otra réplica Del Cristo Negro De Esquipulas En la ciudad de Moroleón Guanajuato En México A la cual También veneran Miles de devotos En esta ciudad Se celebra Haciendo un recorrido Por la noche Con cientos de velas Encendidas Por los peregrinos Que acompañan Al señor de Esquipulitas A través de las principales Calles de la ciudad Esta réplica No es la única Hay otra en México Y está en Miahuatlán Oaxaca En el templo De San Andrés Que mide más de Dos metros de altura Y es venerado Con gran fervor Hay una tercera réplica En México Que se encuentra En el templo Del señor del encino En Aguas Calientes Con El inexplicable Hecho del crecimiento De su brazo izquierdo Cuenta la historia Que un vecino De la ciudad Cortaba el tronco De un encino Cuando de pronto Encontró dentro De la madera La imagen De Jesucristo Desde entonces Cada 13 de noviembre Se celebra La milagrosa aparición En el barrio De Triana Lugar Donde se enclava La iglesia Otras réplicas Se veneran En la ciudad De Huayua El Salvador La cual es venerada Con el mismo fervor Que al de Esquipulas También En Alajuelita Costa Rica En Nicaragua Se venera Y celebra Con gran concurrencia La imagen milagrosa Del Cristo Negro Otros puntos Donde es venerado El Cristo Negro De Esquipulas Es en la ciudad De El Sauce León En la ciudad De Villa Hermosa Tabasco Es una réplica Del original Que fue escondida Durante la persecución Católica Encabezada Por Tomás Garrido Y que hoy Se encuentra En la parroquia San Antonio De Padua Parrilla Saliendo del ámbito Centroamericano En los Andes Venezolanos Específicamente En la aldea El Paramito Ubicada en el estado De Mérida En el año De 1997 Se edificó Una capilla Para venerar Al Cristo Negro De Esquipulas Desde su inauguración Hasta la fecha Esta devoción Ha crecido Y se ha multiplicado Y vienen a venerarle Peregrinos De todas partes De Venezuela Igualmente En los Andes Ecuatorianos Se guarda Gran devoción En la iglesia De la paz En Quito Cuya capilla Lateral derecha Está consagrada Al Cristo Crucificado De Esquipulas Ante una bonita Réplica donada Por la familia Villacorta De origen Salvadoreño Y afincada En Ecuador Desde hace Muchos años En septiembre 13 Del año 2013 Se estableció La hermandad Del Cristo De Esquipulas En la diócesis De Phoenix Estado de Arizona Estados Unidos Con el arribo De la réplica Del Cristo Esta hermandad Adquirió la réplica A través de un artista Llamado Javier Vélez La réplica Es casi exacta A la del Cristo Original Y el 15 de enero Del año 2014 Se celebró La primera misa De la festividad Del Cristo Bajo la bendición Del señor obispo Monseñor Tomás Holmsted Este proyecto Fue encargado Desde el inicio Al diácono Permanente Marvin Hernández Ordenado En esta diócesis De Phoenix Y quien es originario De la diócesis A la que pertenece El Cristo original La diócesis De Zacapa Y el prelado De Esquipulas Quien fue apoyado Por el reverendo Padre William Castañeda Este sacerdote Ha sido bendecido Con diferentes proyectos En la propagación Del fervor Y veneración Al santo Cristo Negro De Esquipulas En la iglesia De San Patricio De Lorca Se encuentra Un cuadro Con la imagen Del Cristo De Esquipulas Obra De Muñoz Barberán Réplica De una obra Destruida En la guerra Civil El 6 de enero Del año 2018 Es entregada A la iglesia De San Isidro En Pompano Beach Florida Una réplica Del Cristo Negro De Esquipulas La cual se llevó Desde Guatemala Y en apoyo De guatemaltecos En acción El proyecto Guatemala Mística Y de su fundador El fotógrafo William Cameros Es llevada Esta imagen A la ciudad De Florida Para que sea Venerada Por la comunidad Guatemalteca Y de latinoamericanos Que viven En esta ciudad Desde antes De la llegada De los españoles Al nuevo continente Esquipulas Era un lugar De peregrinación Conocido En Mesoamérica Donde se rendía Culto al dios Guerrero Ec Chuaj Luego de la conquista En el año 1530 Los misioneros Españoles Iniciaron el trabajo De evangelización De los pueblos Conquistados En el año De 1594 Cuando la religión Católica Había echado raíces Los locales Aprovecharon Una abundante Cosecha de algodón Y decidieron Encargar una imagen De Jesús crucificado De esta cuenta Don Cristóbal De Morales Contrató Al escultor portugués Quirio Cataño Quien En ese tiempo Vivía en la ciudad De Santiago De los caballeros De Guatemala Hoy Antigua Guatemala Para que creara Dicha imagen El artista Entregó el trabajo Encomendado El 4 de octubre Del mismo año El contrato original Por medio del cual Se encargó la obra Se conservó Durante mucho tiempo En la parroquia De Quetzaltepeque Hasta que Fray Andrés De las Navas Obispo de Guatemala Ordenó que se hiciera Una copia Del mismo Debido a su deterioro A continuación Se incluye Una copia Del texto Consignado En dicho contrato En la ciudad De Santiago De Guatemala A los 29 días Del mes de agosto Del año 1594 Cristóbal De Morales Provisor De este obispado Concertó Con Quirio Cataño Oficial De escultor Que haga Para el pueblo De Esquipulas Un crucifijo De vara y media Muy bien Acabado Y perfeccionado Que lo debe Dar acabado El día De San Francisco Primero que viene Y se han de dar Por él Cientos tones De cuatro Reales de plata Cada uno Y para en cuenta De los dichos Cientos tones Confesó Haber recibido Adelantados 50 tostones De los cuales Recibió realmente Y él Se obligó A cumplirlo Y para ello Obligó Su persona Y bienes Y lo firmó De su nombre Y el dicho provisor Firman Cristóbal De Morales Y Quirio Cataño Según la tradición Oral Los habitantes De Esquipulas Viajaron A la ciudad De Santiago De Guatemala Para recoger La imagen En la fecha Estimada Y durante El viaje De regreso Aquellos que La veían Por el camino Se quedaban Admirados Por su belleza Y solicitaban Que permaneciera Con ellos Al menos Una noche Y de esta manera Se originó La tradición Del peregrinaje Del peregrinaje Para venerar La imagen Finalmente La imagen Llegó A Esquipulas El 9 de marzo De 1595 La tradición Contaba también Que Quirio Cataño Había utilizado Madera oscura Para esculpir La imagen De modo Que se pareciese Más a la piel De los habitantes De Esquipulas Descendientes Del pueblo Chortí Sin embargo Según El arquitecto Eduardo Andrade Durante su restauración Se descubrió Que había sido Originalmente acabada Con un tono Claro Y que los años De exposición Al humo De veladoras Y las manos De millones De fieles Le proporcionaron Su característico Tono oscuro Una réplica Fue donada A los monjes Franciscanos En la ciudad mexicana De Santiago De Querétaro Donde Se le venera Y se rinde culto El domingo De carnaval De cada año Siendo una festividad Que reúne A la comunidad De danzantes Y concheros De toda la república Existe otro Cristo negro De Esquipulas En una comunidad Conocida como Aldama Un poblado Que se encuentra En la ciudad De Irapuato Guanajuato Y el cual Es venerado El día 15 de enero Y se le hace Una fiesta En su honor Y tiene muchos fieles Ya que se dice Que ha cumplido Varios milagros Gracias por escuchar Y acompañarnos En esta breve reseña Por lo que nos atrevemos A citar al fundador Del grupo Unidos por la fe Y coro Soldados de Cristo Rey Él es El señor Dionisio Ramos Pastor Y esposa María Alejandra Álvarez Para quienes pido Un fuerte aplauso Para ellos Que el Cristo negro De Esquipulas Los acompañe En todas sus actividades Y los proteja Siempre Amén